Duérmete ya, porque las frutas te voy a arrancar. Esta fue la presentación de Guayaquil Microteatro con la obra El Árbol Mágico y la Hechicera en la Plaza de Santo Domingo. El montaje fue seguido por personas de toda edad. Están muy bonitos, nos salimos a distraer, por lo menos a darnos una vuelta. Las calles peatonizadas este miércoles 23 de noviembre recibieron gran cantidad de ciudadanos que se movilizaron en busca de elementos para su distracción. Realmente el festival es una fiesta importantísima para Aloha, da espacio muchísimo al turismo, pero en esta ocasión yo siento que le faltó potenciar el tema mismo del trabajo en las calles, porque muchas veces se presta para el comercio informal y demás de situaciones que realmente opacan al festival como tal. Ahora, lo que se vive dentro de los teatros, como es la planificación de las obras, realmente este año las obras han estado impecables, he tenido el gusto de poder asistir ya a varias y todavía me faltan asistir a algunas más. Hay quienes señalan que el modelo, que nació espontáneamente de salir a las calles para realizar trazos y movilizarse, aparentemente ha sido ya desgastado. No están tan buenas como en otras ocasiones, las veo medias malucas. ¿Por qué? Porque, no sé, digamos, están causando muchos problemas a los transcenduntes, tanta cosa. Se ha convertido en una tradición también, al menos para los niños, esperan el tema de que lleguen las artes de vidas para venir, rayar y todo eso, se viene convirtiendo en una tradición, pero también ya como todo cansa, pues entonces yo creo que sí se debería pensar en innovar, cambiar. Cuando ha transcurrido prácticamente el 60% de las actividades propuestas, la participación para este día tomó en cuenta a alumnos de diferentes establecimientos educativos. Hoy día salimos del colegio a dibujar en las calles. ¿Cómo ves todo? Bien, normal. ¿Te es divertido? Sí. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.